Las actuaciones se originan en una presentación que hace el Ministerio de Justicia ante esta unidad y distintas denuncias que en el marco de nuestra competencia fuimos recibiendo. Los distintos hechos denunciados tuvieron, digamos, que ser analizados por la unidad y fueron encuadrados en financiamiento de terrorismo de acuerdo a la ley 26.734 que fue sancionada en diciembre del año pasado. A partir de ese momento que la unidad considera que se daba el tipo penal de financiamiento del terrorismo se dispone el congelamiento de todos los activos que estas personas poseen en el país. Esta medida se toma en el marco del decreto 918 que es el que faculta a la unidad a tomar, digamos, la decisión de, a través de un acto administrativo debidamente fundado, congelar los distintos activos que poseían en el país estas personas. Como señalé recién, esta medida se toma a través de un acto administrativo. Ese acto administrativo es comunicado a distintos sujetos obligados y estos sujetos obligados son los que toman la medida de congelar los activos. Una vez notificada esa medida a estos sujetos, automáticamente y en el mismo momento la unidad los pone en conocimiento de la justicia federal competente para que el juez entienda en el caso y ratifique o rectifique esta medida. Es decir, para no afectar ningún tipo de derecho que pueda, digamos, interferir el congelamiento de los activos. Se constató que en ciertos casos se habían proveído bienes o dinero a distintas personas que se encuentran prófugos en delitos de lesa humanidad. Esos fueron los extremos que la unidad analizó y que luego, en uno de los casos, fue ratificado judicialmente. Es decir, que uno de los jueces que intervino en la causa entendió que el financiamiento de estas personas que se encuentran prófugas de la justicia, es decir, que evaden la posibilidad de que la justicia pueda realizar un pronunciamiento, puede ser encuadrado en financiamiento del terrorismo. Nosotros lo que hacemos es encuadrar la figura de las personas que proveen estos bienes como financistas de esas personas que son terroristas. Nosotros entendimos que estos hechos eran pasibles de ser encuadrados en la figura tipificada en el artículo 306 del Código Penal, según la modificación acaecida en el mes de diciembre del año pasado. Y el juez interviniente lo que entendió que estas, digamos, estas maniobras o estas acciones de financiamiento se concretaban a lo largo del tiempo y que se habían, digamos, permanecido o ejecutado hasta la actualidad. Y que eso fue posible, digamos, aplicar la figura de financiación del terrorismo. Por otro lado, también entendió que los hechos de terrorismo de Estado que ya habían acaecido a ser, digamos, al haber ocurrido en causas de delitos de lesa humanidad y habiendo declarado, se había declarado, digamos, la imprescriptibilidad de este delito, fue posible realizar ese encuadre. El congelamiento de activos es una medida preventiva, es decir, no es una sanción en sí misma, sino que es una medida que tiende a evitar que el delito se continúe realizando. Entonces, paralelamente con eso, la Unidad de Información Financiera denunció a las distintas personas por financiamiento del terrorismo, el sede judicial y sigue adelante una investigación judicial tendiente a determinar si existió o no existió el delito de financiamiento.